este día vamos a estar hablando sobre una de mis pistolas favoritas es una pistola en calibre 22 hecha en alemania e importada por smith & wesson esta es la walter p22 y como ven aquí trae su información de garantía también trae el manual con las instrucciones trae el casquillo disparado trae dos magasines cada uno agarra 10 y como pueden ver tiene la información del calibre a un lado también viene con una bolsa pequeña con accesorios que después voy a hablar un poco sobre qué son todas estas piezas pequeñas esta pistola empezó producción en el 2003 y sigue siendo producida hasta la fecha pesa aproximadamente 15 onzas sin ningún accesorio debido a que es mayormente construida de plástico reenforzado hay diferentes accesorios disponibles de fábrica como éste esta mira de láser y otros accesorios diferentes también trae seguro esta palanca el seguro es ambidiestro como ven se puede activar y desactivar de los dos lados otro de los controles que son ambidiestros es el botón o palanca para sacar el magazine como ven aquí se puede sacar de este lado y también de este lado esta es la mira de láser y se prende usando este botoncito que está aquí se puede hacer con el dedo índice cuando se está apuntando y al mover esa palanca ese botoncito activa como ven aquí el láser una medida de seguridad que esta pistola tiene es que al remover el magazine el gatillo queda totalmente desactivado y como muestro aquí pues no activa que es el martillo en la parte trasera de la pistola al ponerlo otra vez activa el gatillo y como ven dispara el candado de esta pistola es interno y se puede activar y desactivar usando esta llave que trae entre los accesorios como ven queda totalmente desactivado y es imposible jalarlo hacia atrás aún poniendo el magazine otro accesorio que esta pistola trae es esta pieza que es para reemplazar la parte de atrás de la empuñadura va en este lugar esta se saca sacando ese pin y simplemente se reemplaza con esta esto es para hacerlo más cómodo en la palma de la mano todas las personas tienen tamaños diferentes de mano y esto lo hace cómodo al parecer a las 22 semiautomáticas no les gusta cualquier amunición yo uso esta porque es la que me ha dado mejores resultados a un precio cómodo por alguna razón quizás es el material que usan para cubrir la bala de esta munición que hace que no hayan fallos otra munición que funciona muy bien en esta pistola y en las otras 22 semiautomáticas que tengo es esta marca como pueden ver es muy similar no tiene ese material cubriendo la bala pero tampoco da fallos en esta arma vamos a probar el arma con la munición que es más cómoda de disparar que es la remington golden bullet o bala dorada vamos a ver los resultados estos son los resultados a más o menos 15 yardas estas son imágenes de otras configuraciones de esta arma gracias por ver este vídeo y les sugiero suscribirse a este canal ya que tendremos más información en armas gracias 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 gracias